Desde San Genaro, Santa Fe, Argentina, transmite Radio Top, una emisora de Cooperativa Telefónica San Genaro. Seguimos en vivo, tenemos visitas en nuestros estudios. Recibimos al señor Ariel Rodríguez, de la delegación Santa Fe, de lo que es el ENACOM, este organismo tan nuevo que, de alguna manera, aglomera, lo que en su momento ha sido lo que es el COMPER, AFCA, donde el abanico de medios de comunicación es muy amplio y trata de regular, justamente, además de la radio y televisión, lo que es el resto de las comunicaciones. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias. Seguramente está visitando aquí la ciudad, lo que es la zona. Bueno, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. En este caso estamos visitando la cooperativa. Estamos trabajando con todos los operadores de Internet en distintas líneas de subsidios y de créditos que tenemos para el despliegue de tecnología. En este momento está el tema de la conectividad de Internet. Está como una de las prioridades del Gobierno Nacional. Estamos trabajando con líneas, dos líneas de crédito, una del Banco de Inversión y Comercio Exterior, otra del Banco Nación, más líneas de aportes no reembolsables para localidades menos de 10.000 habitantes, en la que el Estado Nacional colabora con un 80% del equipamiento y de la inversión en tecnología, y los operadores tienen que poner la mano de obra y el otro 20% restante, para tratar de ir llevando fibra óptica a todo el país. Es uno de los objetivos del Gobierno Nacional que haya conectividad y universalidad en la conectividad, despliegue de fibra óptica, velocidad en las comunicaciones, para ir mejorando el acceso de todo el mundo a las nuevas formas de comunicación digital. Una Argentina conectada, ¿cierto?, llegando a distintos puntos del país. Sí, se enlaza también con las acciones que lleva adelante ARSAD, la empresa satelital nacional, que, bueno, con la conectividad de puntos turísticos en todos los lugares del país, con antenas satelitales, la conectividad de escuelas con antenas satelitales en lugares y poblados, parajes que nunca han tenido conectividad. En definitiva, se está, bueno, la propia red federal de fibra óptica, quizás son casi 35.000 kilómetros, de los cuales 34.000 ya están desplegados, 25.000 kilómetros ya están iluminados, lo que se dice la iluminación de la fibra óptica, es decir, la fibra en condiciones de prestar servicios, ya casi ahora, al final del 2019, el objetivo es tener 1.400 localidades conectadas. Para que se tenga una idea, cuando llegó este nuevo gobierno, hace apenas 3 años, la red federal tenía 13.000 kilómetros que estaban desplegados, pero de los cuales solo 2.500 estaban iluminados y solo había 4 localidades conectadas, es decir, era un gran proyecto en marcha, pero que faltaba desarrollarlo en casi 2 tercios. Y ahí hubo una decisión política de afectar fondos del servicio universal, para que se despliegue rápidamente la fibra, rápidamente se ilumine, y ahora lo que estamos haciendo es trabajar junto en conjunto, operadores, con las cooperativas, ARSAT, el gobierno nacional, con líneas de crédito y líneas de subsidios, para ir avanzando rápidamente en que esa red se despliegue, y llegue a la gente, llegue a los hogares. Siempre hablamos, y cuando tenemos la posibilidad con gente de la cooperativa telefónica y otros servicios públicos de San Genaro, no solamente con el presidente cuando me ha tocado, con el señor Escribano Martín Bonatti, sino también con gerente de la misma, como es el contador Omar Lambertucci, de los beneficios y las ventajas por estos tiempos en cuanto a las comunicaciones, de la transmisión de datos, ¿no?, a través de la fibra óptica. Aparte, después, eso se ve en costo-beneficio. Pero totalmente. Para empezar, existe toda una gran revolución que no la alcanzamos a percibir, en lo que es que la transmisión de datos no es solamente el Internet, el Netflix, las cosas que vemos todos los días. Hay una gama de servicios que van a empezar a poder prestar los prestadores de fibra óptica que están asociados con el agro, con la industria, con las propias empresas de servicios públicos. Entonces, digo, cooperativas de electricidad, cooperativas de agua que hacen su medición, la propia medición de los consumos de forma remota a través de la fibra óptica, con medidores digitales, y toda una serie de servicios que realmente está revolucionando la comunicación. Ustedes mismos, hoy estamos transmitiendo a través del aire de la FM. Pero esto mismo sale a través del streaming de audio y del streaming de video. Entonces, este tipo de situaciones solo se vehiculiza a través de la fibra óptica y lo que va a ser el Internet de las cosas, que por ahí nos suena medio raro, pero es la heladera conectada a la Internet, con lo cual se le dan órdenes remotas, se lava ropa... El lavavajillas también. Toda una serie de cuestiones que está verdaderamente revolucionando la vida diaria, pero que no va a poder darse si no existe una plataforma en condiciones de sustentarlo. Entonces, ahí está la fibra óptica y que lleguen y que la fibra óptica llegue al hogar. Las velocidades se aceleran. El 5G del celular también es otro de los desafíos que tenemos por delante. ¿Cuántos adelantos, no? Es increíble. Es increíble. Le tengo que hacer una pregunta, y volviendo un poquito a lo que es la parte de comunicaciones, a través del tiempo. Sí. Lo que tiene que ver con la radio, ¿no? Y la radio, siempre la radiofonía en Argentina ha sido un punto de contacto, de comunicación muy esencial, ¿no? Para las costumbres, para lo cotidiano, para la cultura misma del ser argentino. Bueno, con respecto, y por supuesto después vino la televisión, o el pasador de los años, y la televisión aún más moderna, con toda la tecnología aplicada, incluso también a la radio. ¿Cómo está hoy, por ejemplo, para la regulación, la ley de medios, en cuanto a lo que hace tanto para televisión y como para radio? Bueno, en definitiva, lo que es tanto radio como televisión por aire, que son las más tradicionales, cada una está compartiendo su espacio y obviamente hay una redefinición de la industria, en cuanto a los sectores a los que se va apuntando. Siempre discutimos cuánta gente en este momento nos está escuchando y qué edad tiene la gente que en este momento nos está escuchando y que está viendo televisión. Entonces, evidentemente hay una redefinición del público al cual estamos llegando. Pero nosotros estamos tratando de, desde el Estado, colaborar con cada una de las empresas en que los procesos de reconversión que tengan, los objetivos a los que apunten, los sectores de la audiencia a los que apunten, tengan, a su vez, una solidez para poder facilitar su desarrollo. Es decir, antes a una radio FM, a una radio, le costaba a un Perú tener una licencia. En este momento las licencias se están dando de una manera mucho más rápida y estamos tratando de avanzar rápidamente en un proceso que es el proceso de concurso público de frecuencias de FM, por lo menos en los lugares donde no son zonas de conflicto, donde hay tantas radios que va a llevar un tiempo más, que son las capitales de provincia, en general las ciudades... Donde las frecuencias están tan... Están pegadas, hay más. Está el fenómeno de la radiofonía irregular, ilegal, que hay que regularizar. Bueno, ya llevamos ocho provincias con concursos públicos, en donde, salvo las capitales de provincia, en el resto de las ciudades, este proceso va a terminar con el otorgamiento de licencias a cada una de las radios que actualmente funcionan en un contexto de irregularidad y de ilegalidad. Santa Fe se va a sumar en muy poco tiempo al proceso de apertura de concursos públicos en aquellos lugares que no sean zonas de conflicto y ese proceso va a significar mejoramiento del equipamiento para que se adecúen a las nuevas realidades, para que realmente tengan equipamiento adecuado que no produzcan ruido en el éter, en el aire, es decir, que no haya fenómenos de interferencia, permita de que además se puedan fusionar pequeñas radios comunitarias en radios cooperativas que además tengan un mejor equipamiento y les dé viabilidad, porque esto también es un tema, es decir, es un tema de la viabilidad de la pauta publicitaria, la viabilidad de este tipo de medios nuevos que tienen que tener una lógica, pero también tienen que tener una lógica dentro de un contexto que compiten con otros medios y que deben tener su propio espacio, pero deben hacerlo en condiciones de un aire limpio, con equipamiento adecuado, sin producir interferencia en las otras radios. Entonces, el proceso de concurso público, lo que pretendemos es que terminen esto, en radio, con licencia, funcionando adecuadamente en condiciones de legalidad, inscriptas, donde se tienen que inscribir, todas aportando y no compitiendo económicamente de una manera desleal, porque obviamente si yo hago una radio que tiene su licencia, exijo que se inscriba en la FIB, que tenga sus convenios colectivos adecuadamente, que los cumpla con locutores, con operadores y a otra radio, no lo obliga a que funcionen esas mismas condiciones, el fenómeno se está dando en una competencia desleal. Pero si abro los concursos, y a todo el mundo le permito todo, pero a todo el mundo le exijo lo mismo, obviamente estamos hablando de una realidad muy buena. Después de 30 años de que se estuvo funcionando de una manera, ahora estamos yendo a funcionar de otra manera. Esto está llevando un tiempo, pero ya llevamos 8 provincias, y durante este año yo diría que vamos a estar casi llegando a las 20 provincias, en donde salvo lo que son capitales de provincia, todo el resto va a estar regularizado. Le hago una consulta, y esto desde un punto de vista quizás personal, también porque sucede aquí, en donde estamos inmersos en el interior de la provincia. Con el tema de ciertas publicidades, en un momento nos ha bajado la reglamentación, que tiene que ver con el uso, la utilización de imágenes o estáticas o dinámicas, aquí para lo que es los programas que tenemos en el interior, y de cables, como en nuestra ciudad. Entonces había llegado años atrás, y tiene que ver con que, en la medida que uno se estaba realizando o generando una publicidad con imágenes dinámicas, había que generar un tipo de permiso donde había un control, una fiscalización por parte en su momento de AFSCA, por el cual había que sacar un permiso, y por lo tanto ese organismo a uno le daba un código. Código, aviso de publicidad, por ejemplo, nacional, cero, cero, tal, 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 tal. Ahora, la exigencia no era la misma, por ejemplo, para lo que es la imagen estática. ¿Por qué esa diferencia? Y lo quiero preguntar de esta manera, en su momento, porque se nos había solicitado, a no ser que ahora hayan cambiado un poco las reglas de juego, o haya salido esa situación estricta, pero en su momento había como una situación, incluso de combinación de datos, con la persona cliente, o el empresario, cliente que había pedido la publicidad, más el agente productor, o la persona que estaba realizando la producción, ¿esas cosas fueron cambiando? ¿O pueden tender a cambiar? Sí, lo que sí existe es que obviamente tiene que haber una autorización, por un lado, para lo que son las empresas productoras de contenidos audiovisuales vinculados con la publicidad, son las productoras publicitarias, y a su vez una inscripción y un registro de todos los contenidos que se dan. Pero no manejo finamente lo que significa esta diferencia entre publicidad estática y dinámica. La verdad que no quiero decirte algo que no sea así, la verdad que no lo conozco a esta situación. Sí que cada una de las publicidades tiene que estar registrada, que para poder emitir los contenidos publicitarios tiene que haber intervenido una publicidad, tiene que estar registrada la publicidad, tiene que haber intervenido la productora publicitaria, dentro de lo que son los parámetros que se exigen. Pero la verdad que el resto del contenido no lo conozco. Tiene que ver también, hablando de radiodifusión, por ejemplo, con el tema de la lucha. Usted estaba hablando de condiciones equitativas como para darle la posibilidad a todos que se encuentren de manera en blanco, al lado de la ley, en medio de la ley, por supuesto, pero qué pasa con aquellas FM emisoras que hoy hay por dos quedas, hay muchas, y quizás están trabajando de manera clandestina. ¿Hay una lucha también contra ello? Lo que se ha dado durante muchísimo tiempo es el otorgamiento de permisos precarios de distintos tipos para emitir. Y así se ha llegado a la ilogicidad que en este momento, después de 30 años de existencia del fenómeno de las FM, existen cuatro tipos de registros y de permisos diferentes para que una FM pueda emitir. Y hay así todo, hay una gran cantidad de FM que no teniendo ningún tipo de autorización para emitir, emitan. Este proceso de concursos públicos va a finalizar con el otorgamiento de licencia a todas aquellas FM que quieran regularizarse, que manifiesten su voluntad de regularizarse, que presenten los equipamientos adecuados, las inscripciones impositivas y desde el punto de vista de sus personas jurídicas adecuadas. Pero una vez que finalice ese proceso de regularización, quienes tuvieron todas las posibilidades para regularizarse y no se hayan regularizado, van a sufrir las inspecciones y van a hacer... Sus equipos van a terminar siendo decomisados. Porque si yo te doy todas las posibilidades para que vos te regularices y vos no tomás las decisiones para regularizarte, obviamente el gobierno y el ente a partir de ahí va a tomar las acciones que tenga que tomar para que ese tipo de emisoras no puedan seguir emitiendo. Desde Yari le quiero agradecer estos minutos que usted ha tenido, la amabilidad, la dispensa, obviamente de estar, de acercarse aquí a esta emisora y charlar de este tipo de cuestiones que son tan importantes en el día de hoy y tienen que ver con las comunicaciones. No, 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 nada más que podríamos hablar. Telefonía celular, antenas, las comunicaciones a través de la internet. No, pero la verdad que ha sido un gusto, el agradecido como siempre soy yo, de poder comunicarnos con nuestros ciudadanos y mostrarlo en cierto modo para que nos pagan el sueldo en que estamos trabajando y que tenemos que seguir haciéndolo juntos también con todos los prestadores, los comunicadores en esta tarea tan linda que es seguir mejorando las comunicaciones en el país. Seguro, desde ya le agradezco, Ariel. Muchas gracias, yo. Muy bien, muchas gracias. Entonces con nosotros la palabra del señor Ariel Rodríguez de la Delegación Santa Fe del ENACOM.